El de amor pero es un tema de odio Es mi favorito, sí, bueno, qué feo Qué feo, cómo quedé Vamos Me regalaste una botella El vino, whisky y el portavoz Quise probar la Ipericueta Estaba abierto y empezado Ese detalle, ese maldito detalle Fue falta para mí Y si yo te amaba Yo te confié a mi lado Y si yo te amaba 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 Me estás dejando sin defensa El corazón de los años Y si yo te amaba 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 ¡Gracias! ¡Gracias!